Oye, Mercé, que no te he preguntado antes, ¿tú cómo has empezado a venir a este centro? Yo lo conocí porque en el instituto ya nos hablaron de este centro y algunas actividades las hicimos. Entonces pensé, ya que quiero comenzar a trabajar en Barcelona, pues sería también interesante venir a un centro así. Una amiga me va a comentar y a base, pues vamos, creo que es profetoso. ¿Tú cómo lo conociste? Pues yo en realidad también un poco boca a boca, ¿no? Como has dicho tú. Y sinceramente he llegado a la conclusión de que es una cosa fenomenal. Sinceramente, yo he hecho uno de series y aunque estuve súper orgullosa del currículum que tenía antes, pues lo he cambiado todo. A mí también me ayudó en lo del currículum, hacer un currículum más visual. Una de las cápsulas que estoy más desfecho es la del coaching porque entre nuestro círculo nos hemos ayudado en diferentes contactos. He podido hacer un poco de orden con los pensamientos, con mis metas. Me sentía bastante perdido en mi camino y, bueno, voy cogiendo un paso recto para la meta. Contactar con terceras personas y especialistas o gente de tu misma edad, de tu mismo entorno, te ayuda un montón. Abrir un poco horizontes, también en el caso de prepararte ya para la entrevista de trabajo o también para la búsqueda. Además, me lo estoy pasando bien con vosotros aquí en el coaching, así que es muy mola.